bueno chavales esta es la primera partida que gano en Firestone y jugando aquí con el amigo Pedro y os enseño cómo ganamos aquí la partida que fue una pasada la verdad que fue una pasada la primera vez que gano una partida en un battle royal porque he jugado otro battle royal y este para mí este es el mejor en otro battle royal como mucho he quedado segundo y aquí ganamos la partida increíble chavales pues nada os dejo con el vídeo y espero que os guste hasta el final del vídeo vamos para acá mira la casa aquella que está enfrente y que la tengo marcada allí tenemos que ir por el bosque por aquí arriba no 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 aquí por aquí no ha pasado nadie esto es una metralladora a eso es el helicóptero lo cogió el chaval este mira al lado tuyo al lado tuyo mira aquí más munición hay pistolas y todo mira granada aquí hay un montón de cosas ¿eh? aquí hay una mochila y yo me quiero salir al lado aquí hay un buen sitio va a ponerse tío No estoy con el helicóptero, va por ahí para allá. A ver a dónde cierra el mapa. Ahí hay gente que tiene un círculo rojo de enemigos aquí. En el otro lado, en el mapa, aprieta el botón del central, el grande. Si lo verás en el mapa, lo verás en el círculo rojo. Con el círculo rojo. Con el círculo rojo. Vale, chico. Me voy a descargar. Nos quedan 22. Quedan 22 y habían poco. No hace falta. Lo importante es llegar al final. Al final que vaya a pire. Ya. Ah, abrieron, abrieron el tanque. Eso de lo que abrimos nosotros ayer. Lo abrieron y cogieron algún tanque seguro. Estamos un poco en sitio, de momento. Dios, pero el tío sigue en la torre. Porque el tío está aquí arriba. Ahora sí tenemos que ir caminando hasta allí. Sí, vamos a ir caminando. Vamos para allá. Tenemos que ir para allá. Nos obligan a salir de aquí. Tenemos que ir, ¿eh? Sí, sí. Tenemos que ir por aquí en el agua. Allá enfrente, donde están las casas aquellas. Allí. Sí. Tenemos que ir ahí. Vamos allá a la isla esta primero, la que está aquí. A ver. No, mentira. Hay que ir más para allá todavía. A la isla no. Mentira, mentira, mentira. Vamos para allá. Por aquí. Vamos allá al bosque que está ahí enfrente. Mira, lo tengo marcado allí. Vamos a ir por esta casa a ver si hay algo aquí. Mira, aquí hay, si te hace falta, blindaje aquí. Ahí hay blindaje si te quieres. Coge uno porque lo tengas de repuesto. Puedes cambiarlo por el otro. Vamos bien por donde vamos. Fíjate que tenemos que ir por aquí. Yo tengo una mina antitanque. A ver si la suelto por ahí va a que sea. Mi colega. Sí, sí, sí. Pues verdad. No, no, no. Sigue pa'lante porque... Mira, ya estamos dentro del círculo azul. Que es lo que nos importa. Cuidadito por aquí, que por aquí puede haber enemigos. Yo estoy viendo disparos de francotirador. Aquí hay gente ya. Siguiendo las puertas abiertas. Estamos dentro del círculo. Vamos a meternos en las casas, tío. Vamos a meternos en las casas. Vamos a meternos en las casas. Vamos a meternos en las casas. Así tenemos suerte, tío. Toda esta ha sido ya... A mi me cazan esta guapa, tío. Vaya, está bien. Sí, el azul. Mochila azul tengo aquí. Guapa, guapa. Después voy a llevar más cosas. Ay, mira, me he traído ahora... Que me gusta a mí. Guay, guay. André ahora. Que en 16 nada más. Venga, que tomó. A ver, ¿dónde estamos? En el centro justo, tío. Estamos en el centro. A ver, ¿dónde se cierra ahora esto? Estamos justo bien. Estamos bien donde estamos. No nos movamos de aquí. ¿Se podrá subir de pan arriba, no? No, no tiene de pan. Estamos en la parte más alta. No gasten balas, coño. Es que se ponen en el disparate y gastan munición. Estoy viendo a gente y ve. Le acabo de dar un tío. Toma. Le di un montón de tiros, eh. No lo maté de milagro. Están detrás de la casa roja, Keyes. No, no, no. Le disparé. Le di un montón de tiros para no lo maté. El tío se está durando, seguro. Por este lado, por este lado, eh. En la casa roja que tú tienes enfrente. ¿Qué? Si acaso no vienen por aquí. Te lo marco. Espérate, coño, no lo marqué. También son gilipollas. Detrás de esta casa hay un par de tíos. Por ahí. mira porque hemos emitido en la casa amarilla está en el frente quedan 10 tío y nuestra patrulla está completa a ver nuestra patrulla está completa 6 o 4 6 y 6 por ahí si verdad 6 sí sí hay 6 a lo mejor hay 2 patrullas estamos todos juntos aquí a ver si ninguno de ellos tiene una zarada y nos destruye toda la casa y nos hace una mierda aquí yo me voy a poner aquí abajo yo le pide varios tiros a un tío y no lo maté y claro que mi alma tampoco es un tío y no lo mataron que lo curé ya no creo que se voy a volver a hablar no está disparando de aquí con una franco tío no no está disparando desde allí no sé dónde está aquí si lo marcaran si lo marcaran si, ven si, ven si, por aquí Estamos en el círculo, en la parte buena, porque ya el fuego está llegando. Es justo en el centro, tío. ¿Cuántos quedan? Quedan 10 todavía, tío. No dispare muchas palas, por misión no tenemos muchas, tío. Ahí viene el fuego. Esperen, esta vez nos hemos hecho una partida buena, ¿eh? Levanta, cabrón. No me puedo levantar aquí. ¡Ahí, enemigo! ¡Míralo ahí! Ahí lo acabo de marcar. Acabo de entrar en la Casa Amarilla de enfrente. Estaba por detrás de la Casa Amarilla. ¡Mira ahí! Ahí, en la Casa Amarilla de enfrente. En la Granja Hansen. ¡Dios! Agüita. Tiene... 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 Tiene mejores armas que nosotros, tío. Había uno muerto, ¡eh! Ahí quedan ocho. Quedamos nosotros cuatro. Y otros cuatro. Otros cuatro. Nosotros somos dos patrullas. Cuidado, viene alguien por aquí. Yo también le di. Lo matamos, lo matamos. Toma, muerto. Lo acabo de matar, porque el cabrón estaba vivo todavía. Hay que rematarlo en el suelo cuando lo vea. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, a ver si te revivo. Espérate, a ver si te revivo. Coño, oye. Ahora, ahora. Arriba del suelo. Venga, arriba. Bien, bien, bien. No, no, no. Están los compañeros ahí enfrente. No, 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 no. Estoy bien, estoy bien. Tranquilo. Lo que quiero es cambiarme... Ponerme más al blindaje. Cambiarme al blindaje. Mira, que cambie este blindaje. Un día de suministro abierto. ¡Ya! ¡El fuego nos cogió! ¡Salgamos de aquí! ¡A la casa amarilla! ¡Oh! ¡Estamos juntos en el centro. quedan cuatro, quedamos nosotros cuatro me matan me mataron tío lo dejé hecho polvo al tío revíveme, revíveme Pedro Pedro está muerto tío bien, ganamos ganamos como veis aquí ganamos la partida ganamos, quedamos primero somos los mejores nos vemos en el próximo episodio chavales espero que os guste y hasta luego